Lo anticipamos, se estacionó la camioneta para comprar en un comercio y aparecieron los ladrones. Era un ratito nada más porque él bajaba del vehículo pero su esposa quedaba en la camioneta e inmediatamente aparecieron los delincuentes. Y nos contaba Maxi recién que el hombre se resiste por eso, ¿no? Porque estaba la mujer arriba de la camioneta y no le quería dar la llave a estos tres delincuentes que estaban armados porque no sabían qué iban a hacer con la mujer, ¿no? Pero bueno, después de que le revisan todo lo que tenían en el bolsillo, él termina cediendo y se terminan llevando el vehículo. Se había bajado unos minutos ahí en esta esquina en donde hay una agencia de lotería y los ladrones aparecieron así, de la nada. Tres que en principio parece que le preguntan algo, el hombre se da de vuelta pero cuando gira por segunda vez le terminan robando. Esta es otra cámara que refleja el mismo hecho delictivo. Una cámara que nos da un ángulo más abierto desde otra esquina y que nos muestra también la reacción de vecinos, ¿no? Mientras esto pasaba. Algunos seguían de largo, otros se involucraban. Hay uno que parece estar como apuntando, digamos, al lugar por donde se van los ladrones después. Pero bueno, es cosa de todos los días. Fíjate, esta mujer no pasa. Le están robando un hombre ahí y pasa como si nada. Es imposible que no se haya visto esto. Por supuesto. Siempre decimos que hay mundos paralelos. Uno va naturalizando que a 50 metros tuyos estén choreando. ¿Y qué vas a hacer? Y ese parece que amaga a disparar. Ese es el punto. O señala. Esta mujer, por ejemplo, que se entera de lo que pasó y piden que le abran la puerta rápido de la casa de loterías y se manda para adentro. No, no, que cada uno, la ley de la supervivencia esto, ¿no? Se recluye como puede. Estamos trabajando con Maxi Real allí en vivo. Y además, Maxi, lo que nos detallabas hace un rato, ¿no? La sospecha de que había pibitos ahí, menores de edad. Sí, es lo que me cuentan los vecinos. Adri, Germán Erika, entre 13 y 14 años aproximadamente. Más no le dan. Mirá, ya ahora con la persiana abierta del comercio, vamos a hablar con Carolina. Caro estaba del otro lado justamente cuando se produce este asalto. Y esa era la duda que yo tenía, porque el hombre estaba de este lado, sobre la calle Salta, intersección con Solier, y hay una ventanita. Claro, vino a jugar. Vino a jugarse unos numeritos, ¿no? ¿Cómo estás, Caro? Vení, acércate, por favor. Te agradezco mucho. Contanos qué es lo que observás, cómo lo has vivido, y qué te cuenta este hombre después, ¿no? De que se llevan su camioneta. No, vemos todo desde acá, porque el hombre está parado exactamente como vos. Yo lo estoy atendiendo. Se paran tres chicos atrás. Viene uno con la sube en la mano. Le hago señas de no cargo sube, como para que se vayan, porque ya uno piensa que puede pasar. Es por portación de cara, lamentablemente, a veces. No me equivoqué en este caso. Entonces le hago señas de que no cargo sube, para que se vayan, y no. Bueno, hacen una media vuelta, y ahí uno se va hasta la esquina, vuelve hacia atrás, y ahí es donde lo encañonan al cliente, se van para atrás, y se ve que ahí yo ya no veo bien, pero después se ven por las cámaras de que el hombre tiene que dar las llaves, empiezan a tironear. La mujer estaba en el auto. Claro, por eso intenta resistirse en un momento el hombre también, ¿no? Digo, está la mujer, la desesperación. Está la mujer, le sacan la cartera a la mujer, tironean con la mujer, no se la quería dar. Bueno, la cuestión es que le sacan el auto, la cartera, todo. Bueno, el hombre decía que estaba tranquilo. Nosotros no sabíamos emocionar, porque no sabía si golpea, si capaz que le pegan un tío. Eso te iba a preguntar, Caro, ¿qué hacer? ¿Tenés algún dispositivo, alguna alarma? Sí, enseguida, tenemos una alarma vecinal con los vecinos, tocamos eso, pero bueno, más que eso, llamamos al 911. El 911 tardó en responder un montón, porque llamé enseguida, y a mí no me atendían, mi papá estaba llamando, y el teléfono sonaba, sonaba, y no atendían. O sea, tardaron bastante, después tardaron como 10 minutos en venir, la policía. O sea, tardó bastante el tema. Si hubiera alguien herido, estaba mal, porque no resuelven rápido. Bueno, la cuestión es que fueron... ¿Se atienden por esta ventana? No, también es por el otro lado. De hecho, el hombre, en ese momento, cuando viene por acá, dice, ¿entro por allá o no? Como que dudó. O sea, que si hubiera entrado, no le pasaba esto. Pero bueno, tenemos las dos opciones. Pero fíjate cómo está adentro, está todo enrejado, tenemos cámaras, reja en el mostrador, reja para entrar, puerta para entrar, o sea, doble puerta. Así estamos viviendo. Es lamentable. Hay una persona, recién nos preguntábamos, con Adrián, con Erick y con Germán, que están del otro lado, escuchándote atentamente. Un hombre de blanco que hace como una demanda, ¿no? Como marcando... Yo supongo que habrá sido algún vecino, lo vimos después en las cámaras eso, que habrá sido algún vecino que, atento a que escuchó que había lío de las alarmas, habrá venido a ver qué pasaba, y capaz que como que quiso defendernos, o defender a él. Haciendo ese gesto. Me imagino, yo lo sé, porque lo vimos después eso. No sabemos ni quién es tampoco, no nos damos cuenta. Pero yo creo que fue una cuestión de vecinos, porque acá, entre los vecinos, nos cuidamos. Ahora, Caro, coincidís conmigo y con el vecino que me cuenta. Son pibitos. Sí, eran dos chiquitos, pero chiquitos que no llegaban a 15 años. Y el que tenía el arma, no sé, 25, ponele. Pero más de 30 años no tenía. Todos chicos, chicos. Los dos que eran eran re chiquitos. ¿Ustedes los han asaltado acá en el Comercio? Un montón de veces, de hecho... ¿Un montón de veces cuánto es, digo? Bueno, no sé. Esperando tu memoria. No sé, 6, 7 veces fácil en los últimos años. Y además, a mi papá le hicieron... De la misma forma le robaron hace como 5 o 6 años. La misma forma que le robaron a este hombre. De la misma forma, exactamente. Así que ya esto es frecuente. Y no es a nosotros solos. En todo el barrio, en otras cuadras están haciendo... Juntando firmas para llevar a la municipalidad. Para ver si se puede hacer algo con el tema de la inseguridad. Porque todos los días, todos los días robos a celulares, roban entraderas de casas, roban en las casas sin entraderas. O sea, cuando no estás. De todas formas, autos, lo que sea. Es terrible cómo se está viviendo. No solamente acá, es en el país en general. Caro, te dejo en comunicación con mis compañeros. Te van a hacer unas consultas. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Hola, Caro. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? Caro, te escuchaba y recién vos decías... Porque vos tenés recursos de seguridad. Una alarma vecinal, algo. Porque me imagino que tenés el reflejo de ayudar a la víctima del otro lado. Pero también está esto que no sabés el desenlace. Vos activás la alarma o haces algún ruido raro y capaz que a alguien se le dispara un tiro para cualquier lado. O sea, es una encerrona. Es que es... Es que lamentablemente no sabés cómo reaccionar. Como veían que pasaba la señora y ni se inmuta. Nosotros no sabíamos... Yo de repente me tiré para atrás porque no sabíamos si se les va a escapar un tiro y de repente empiezo a golpear como para que lo dejen al hombre. Porque decís, bueno, así capaz que lo salvo. Y se escapan. Pero no, no, no. Tienen una impunidad terrible. No les importa nada. Ellos son los dueños de la verdad. Los dueños de la calle. Y no... Hagas lo que hagas, van a estar siempre ganando ellos, digamos. Porque no tienen las de ganar realmente. Caro, ahora pensaba en esto que estabas observando cómo uno se vuelve un observador en extremo y completamente en desconfianza de un posible cliente. Porque viste una tarjeta sube y en realidad lo que querías era que se vayan. Porque imaginabas que quizás estabas ante una situación de inseguridad. Uno termina poniéndose en alerta prácticamente frente a todo el mundo. Desconfías de todos. Sí, la verdad que cuando entra alguien que no conoces, acá generalmente gente del barrio, más o menos son siempre los mismos clientes. Entonces cuando entra alguien que no conoces, siempre estás con el miedo de que venga alguien que te va a robar. Sea mujer, sea hombre, sea chico. Porque ya ahora desconfías de todo el mundo. Entonces siempre tenés los extremos cuidados de, bueno, tratar de, en caso de que sea alguien desconocido, le decís que venga por la ventanita. Cuestiones así como para resguardarnos la seguridad. A ellos no los conocías como clientes, pero ¿los tienen identificados en el barrio? No, no. ¿Como ladrones que están dando vueltas? Porque van caminando hasta el local. No, la verdad que no. No los conocemos. O sea, nunca los vi en mi vida. Pero por eso ya, o sea, vos conoces a los clientes. Si ves a alguien extraño, ya es como que tomás una cierta precaución. Entonces, además que realmente no cargamos sube, entonces le hice la señal como para que no esperen, más allá de que uno dudaba. Pero para que no esperen, en caso de que eran chorros o no, bueno. En este caso no me equivoqué. Caro, muchísimas gracias por tu testimonio. Seguimos trabajando en el barrio. Maxi, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo.